I already know what my son said. Melissa Galindo, la expareja sentimental de la conductora Yolanda Andrade, ya tiene nueva pareja. Es un integrante del reality show Acapulco Shore. Melisa Galindo, de 29 años de edad, y quien protagonizó la obra de teatro fallida, Capricho, estrena romance con Luis Caballero, conocido como El Potro, quien tiene 25 años de edad. Según reporte de la revista TV Notas, la pareja no ha reconocido públicamente que ya anda, pero un amigo de ellos charló con un reportero de la revista. Desde que empezaron los ensayos de Capricho, en septiembre, nos dimos cuenta de que entre ellos había mucha química. Te podría decir que fue amor a primera vista y con la convivencia diaria se dieron cuenta de que tenían muchas cosas en común, y todo se fue dando. Melisa y, el potro, son novios desde hace dos meses, aproximadamente, y su relación la han llevado de manera muy discreta. Fue él quien dio el primer paso. Después de ensayar o dar funciones se iban a cenar y así se fueron dando las cosas, hasta que con el tiempo él se animó y le pidió a Melisa que sí quería ser su novia, y ella le dijo que sí, señala la amistad de ambos a TV Notas. Melisa opina de él que es un gran hombre, y lo admira mucho. Él, igualmente, opina que Melisa es muy talentosa y disciplinada. En esta nota.